Hoy viernes 11 de octubre te invitamos a conocer parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Música, danza e historia se conjugaron en la noche artística de aniversario que marcó el arranque de la celebración por los 82 años de la Universidad de Sonora. Con el frontispicio del edificio de rectoría como escenario, solistas y grupos representativos de nuestros seis campus dieron muestra de su talento. También estuvo presente la estudiantina del 68. Se cantaron las mañanitas y el gran cierre fue un mapping con un recorrido histórico de la máxima casa de estudios de Sonora. En el marco del 82 aniversario, 72 alumnos recibieron el premio anual a la trayectoria estudiantil 2023-2024. Los universitarios más destacados de los seis campus, Caborca, Santana, Nogales, Navojoa, Cajeme y Hermosillo, todos ellos seleccionados por un comité por distinguirse académicamente. El programa de salud estudiantil de la dirección de apoyo a estudiantes de esta casa de estudios abrió en el departamento de lenguas extranjeras un espacio de atención al cuidado de la mente y el cuerpo de los alumnos de esa área académica. Inaugurado en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, brindará servicio tanto a la comunidad universitaria como a la externa que hace uso de las instalaciones del edificio 13b. Dentro de la segunda semana de ingeniería, el astrofísico Alfredo Manríquez Rangel ofreció la conferencia Descubriendo el cosmos, cómputo y astrofísica, en la que habló de la colaboración entre áreas de ciencias básicas como astronomía, ingeniería en general, ingeniería mecánica e ingenierías en sistemas, necesarias para resolver problemas actuales de interés científico. El próximo 14 de octubre se llevará a cabo Unidas por la Ciencia y la Conciencia, Jornada STEM, de divulgación y concientización sobre el cáncer de mama. Carla Josefina Santa Cruz Gómez, profesora investigadora del Departamento de Física, hizo la invitación para dar a conocer los avances de trabajos en patologías y cómo la Unión de las Ciencias Exactas e Ingenierías suman esfuerzos en prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. El Programa Institucional de Educación Continua ofrecerá el Taller Registro y Protección de Marca ante INPI, dirigido a profesionales con interés de proteger su imagen personal, marca, productos y servicios. 23 y 24 de octubre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para consultar más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestras plataformas digitales. Te espero en la próxima edición de Breves Universitarias. Mi nombre es Norman Rivera y juntos somos Orgullo Unison. Gracias. Gracias.